Música Muy buenas amigos de carrerasdemontana.com Aquí estamos entrenando, ya no queda nada para la Transgran Canaria y bueno, vamos a dar unos consejos para poder hacer maratón de sables y no morir en el intento Lo primero que ten en cuenta es el tipo de carrera que es Maratón de sables es una carrera por etapas Es una carrera de autosuficiencia y además tiene el clima que es el desierto El clima del desierto es árido y a la vez peligroso Bueno, tenemos que tener en cuenta estas variables Una vez que nos decidimos a correr, no hay que estar físicamente en un deportista de élite para poder correr Los cortes son pasables, se pueden hacer muchos tramos andando y bueno, pues una mínima preparación física se puede disfrutar de una carrera y de una gran experiencia Lo primero que vamos a tener en cuenta son las zapatillas Zapatillas, zapatillas es lo que vamos a correr Es lo que vamos a correr y vamos a estar allí prácticamente nueve días En nuestros pies, bueno, pues unas zapatillas cómodas, muy testadas que las ya hemos usado muchas veces y bueno, que tengamos confianza en ellas Después, bueno, pues tenemos que colocarles una polaina ¿Qué es una polaina? ¿No? Bueno, pues una tela que cubre la zapatilla y evita que las arenas Las arenas nos puedan entrar en la zapatilla a hacernos llagas, daño Y bueno, es una cosa que lo lleva a todo el mundo y es imprescindible No es obligatorio, pero es imprescindible Después, bueno, pues la polaina ¿Cómo tiene que ir? Bueno, pues la polaina tiene un velcro El velcro va a la zapatilla, no a la media suela, va a la zapatilla, al upper Y bueno, esto debería de ir pegado con pegamento de contacto A la vez que llevar a un buen zapatero y bueno, pegarle una costura Para que no tengamos problemas en estos días y se nos pueda despegar ¿No? Porque allí, bueno, difícilmente podemos arreglarlo Después, importante, mochila Al ser de autosuficiencia tenemos que llevar una mochila No vale las que usamos para correr de 5 litros No, tienes una mochila de alrededor entre 18 y 20 litros Con esto podremos llevar todo el material obligatorio, que no es poco Y a la vez todo el material necesario para todos estos días Y pasar mínimo confortable, ¿no? En la jaima Bueno, lo siguiente, lo siguiente es la comida, ¿no? La comida, ¿qué tipo de comida vamos a llevar? Bueno, yo voy a explicar un poquito lo que yo he hecho, ¿no? Te voy a decir lo que hago un día, ¿no? Un día, pues me llevo un desayuno, un desayuno, pues tipo colacao Con carbohidrato Y bueno, pues lo que pueda llevar Alguien lleva algunos mueslis, pues también lo puede llevar Después, para carrera Para carrera yo uso carbohidrato Carbohidrato Y bueno, y isotónico, ¿no? Después ya, bueno, pues llegamos al mediodía después de correr Y bueno, necesitamos alimentarnos, ¿no? En este caso solemos usar comidas hiofilizadas Hiofilizadas Yo suelo llevar dos, una para el mediodía y una para la cena Y esto es un día, un día de sable No, esto tienes que multiplicarlo por 7 días Y bueno, pues son unas 2.000 calorías por día Que nos van a hacer falta, ¿no? En la mochila pensamos que, bueno Vamos a ir ajustando el peso Y lo mínimo peso que podamos llevar es importante, ¿no? Pero bueno, el mínimo son 6,5 kilos Que os van a pesar el día antes de salir a la carrera Pero tranquilos, que no vais a tener problema Os va a costar bajar de 9 kilos Así que olvidaros un poquito del peso Llevar comida Que sin comida y sin gasolina El motor no anda, ¿no? Después nos vamos a la ropa ¿Ropa? ¿Qué tipo de ropa vamos a llevar? Bueno, pues la que solemos usar para competir Una ropa ligera Y yo aconsejo llevar una muda, ¿no? Una muda... ¿Por qué llevamos una muda? Pues bueno, pues llegamos de la carrera Estamos, bueno, sudados Aunque sea un clima seco Y bueno, siempre nos gusta ponernos algo limpio, ¿no? Ya que no nos podemos duchar Y lo mínimo limpiarnos con una toallita Bueno, pues ponernos una camiseta limpia Y un pantalón limpio, ¿no? Yo llevé dos mudas Hoy en día con el material técnico que hay No hay problema en que sea muy ligero Y no se lo podemos permitir, ¿no? Después Bueno, importante en la ropa ¿Creéis que con esto es suficiente? Pues yo creo que no Es importante llevar un mínimo un cortavientos Tanto de chaqueta como de pantalón Las noches son frías En el desierto la noche es fría Baja mucho las temperaturas Y para poder dormir cómodamente No podemos pasar frío, ¿no? Aunque llevemos un saco, un saco decente En el saco sí podemos jugar un poco con el peso Porque, bueno, pues el peso de los sacos Los hay de muchísimo Pesos, ¿no? Llevar un saco confortable Pero a la vez vamos a llevar un cortavientos Mínimo de la parte de arriba Y parte de abajo, ¿no? Eso yo creo que es imprescindible Y bueno, innecesario Para pasar todos estos días Todos estos días En sables Bueno, pues poco más Bueno, vamos a decir un poquito para la comida Lo importante, ¿no? Un material que no es obligatorio Las comidas son obligatorias 2000 calorías por día Es el hornillo, ¿no? El hornillo Si queremos comer caliente Comer comida hidrofilizada Y pasar las mínimas penuras posibles Pues nos deberíamos de llevar Lo que es un hornillo Y pastillas Pastillas de combustible Para poder calentar la comida, ¿no? No es obligatorio Pero, bueno Yo creo que Todo el mundo de sables lo lleva Y sería Es una cosa imprescindible, ¿no? Después Llevamos colchoneta, ¿sí o no? Yo me fui sin colchoneta Gracias a un compañero Que fue medio un cacho Y con esa pude sobrevivir, ¿no? Pero bueno Yo creo que para la zona lumbar Y bueno Cadera Es importante Llegar un mínimo acolchado Para, bueno Pues pues Es donde más pesa o pollas De tu cuerpo Y bueno Pues tener un mínimo Una mínima comodidad, ¿no? Después Importante Clima en maratón de sables Clima Por el día Calor Muy posible Viento Por la noche Frío Y muy posible Viento Tenerlo en cuenta Tanto para el frío Como para la ropa de competición Calor Frío Después Importante Unas gafas Si pueden ser polarizadas Mejor ¿Para qué? Por si viene ventisca de noche En la etapa larga Poder correr con ellas Eso también es importante Por el día Vas a correr con gafas Vas a correr con gafas Si no el sol Te va a molestar mucho Sobre todo si te da de cara Así que importante Llevaros unas gafas Unas gafas buenas Cómodas y ligeras ¿Vale? Es importante Después El agua Es lo único Lo único Que nos van a dar En estos días Agua ¿Cómo nos dan el agua? Bueno Pues para tener en cuenta Nos dan Tres botellas de litro y medio Al llegar de la etapa Y con esa Tenemos que llegar Hidratarnos de esa etapa Comer Cenar Y al día siguiente Salir Pues mínimo Un litro de agua Para salir A lo que es el primer CP CP que es El primer control Que tendremos Donde nos volverán A dar agua Pero hasta entonces No nos van a volver A dar agua ¿Vale? Después en los CP En los controles de paso ¿Qué nos pueden dar? Pues depende del control El tiempo que pase Nos pueden dar Una o dos botellas Nos avisarán con alteración Y sabremos si nos van a dar Una o dos botellas ¿Vale? Así que el agua Resuelto El día que os podréis lavar un poco Etapa de descargos Los demás días Muy poquito Muy poquito Porque os va a hacer falta Para hidratar Y para salir a correr Así que Filosofía De maratón de sables Importante ¿Qué es la filosofía De maratón de sables? Es autosuficiencia Convivencia Y es una experiencia Entonces Tenemos que aprovechar Móviles fuera No hay cobertura No te queda otro remedio Que con los 7 compañeros de Jaima Hablar Compartir experiencias Todos sois deportistas Os va a encantar Lo vais a disfrutar Y importante Disfrutar La experiencia No es solo competir Intentar hacerlo todo Yo soy el primero Que intento competir Intento llegar lo antes posible Pero después Disfrutar la experiencia Que consiguéis amigos Tendréis amigos Que os perdurarán En el largo del tiempo ¿Vale? Es una experiencia Es una carrera diferente Y os aconsejo Disfrutarla Todo lo que podáis Un abrazo Y nos vemos este año Maratón de sables Gracias Oh my gosh